¿Qué es la historia de la estrella? Esta historia, sin destripar nada, se desarrolla en un planeta que se llama la estrella, en el que tú a lo mejor te levantas por la mañana en mitad de un desierto soleado y diez minutos después cambia radicalmente y estás en una selva amazónica lloviendo a mares y tres minutos después a lo mejor estás en mitad de un prado con una tormenta espectacular también. Y además nadie te asegura que al final del día vayas a estar vivo. ¿Por qué? Pues porque existe una situación en este mundo que es básicamente que todo el tiempo está cambiando. Parece como un puzzle de estos redondos que puedes girar las piezas y tú no sabes en qué color se va a quedar. Esto es lo que ocurre en este mundo y la historia es la de Lan, que es una chica de 16-17 años que vive justo en la zona tranquila del mundo donde en principio están más o menos controlados los cambios y pueden vivir con la quietud y entonces lo único que necesitan es estar pendientes en cuanto ven unas partículas volando por el aire, esconderse corriendo en sus casas y aguardar a que vuelva a pasar la tormenta y a lo mejor aparezcan en otro sitio mucho más desolador que donde estaban. Lo que pasa es que en uno de estos cambios un niño se pierde y este es el prólogo, o sea que no estoy haciendo ningún spoiler, pero como veis el prólogo da para muchísimo. De hecho voy a escribir un libro sobre el prólogo. En el prólogo un chaval se sale corriendo, se pierde y Lan, que es muy valiente y es estupenda porque si algo tiene este libro es un personaje femenino protagonista muy fuerte, muy carismático y con mucha energía, sale corriendo tras el niño para rescatarle. Y ahí, en mitad de ese cambio, en mitad de ese momento en el que está el mundo destrozándose para volver a recomponerse, aparece un chico que le ayuda, un chico de ojos plateados, muy misterioso, que le ayuda a volver al poblado y a partir de ahí ya se desarrolla toda la historia, el misterio y la trama. ¡Gracias! La idea era una idea mía que había empezado a escribir hacía unos años, pero la había empezado a escribir pensando en publicarla, sino porque un día me vino a la cabeza y empecé a escribir. Tengo un poco tiempo y bueno, pues era una cosa que tenía unas cuantas páginas, pero él se la había leído y le parecía buena idea. Y entonces, pues, fue el momento de que nuestra representante nos dijo de un concurso, ¿no? Y dijimos, pues, ¿y si rescatamos esa idea? Porque... Es que el tema es que siempre habíamos querido escribir algo juntos, ¿no? Es que hasta entonces, yo que ya había escrito ya los tres de Comori, ¿no? Y no sé si el cuarto de... Bueno, total, que nunca habíamos encontrado el momento, ni la forma, ni la historia para escribir algo juntos. Entonces, siempre lo veíamos como algo, bueno, dejad, ¿no? Entonces, surgió la posibilidad del concurso este y yo a mi agente le dije, participar para presentar algo hecho rápido y corriendo, pues, no, porque no merece la pena, ¿no? Y entonces le di la posibilidad de escribir algo con ella para que pudiéramos ir más rápido. Al ser dos personas es mucho más sencilla, a veces. No, este es el tío luego cuando lo descubre. Y luego, además, que la historia siempre había sido súper potente. O sea, siempre le había dicho, digo, esto tienes que escribir ya, esto mola, ¿no? Aunque realmente no estaba acabada de desarrollar, ¿no? Ella quería escribir un cuento, o sea, un libro más bien cortito, ¿no? Yo le dije, de ahí se puede sacar una historia más grande y más interesante. Y entonces nos pusimos unos plazos realmente muy cortos, o sea, en dos meses el libro estaba escrito. Luego ha habido un montón de escrituras y tal, ¿no? Pero para presentarnos a ese concurso, hicimos un mes para todo lo que era ideas, esquemas y tal, y otro mes para escribir. Pero la idea es, o sea, yo lo digo, la atribuyo a lo que es el concepto, ¿no? El personaje principal y tal. Sí, el concepto es poco lo que es la Tierra, lo que pasa en ese planeta, porque cambia la naturaleza y todo eso es porque me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Y tenía en mente, pues, hacer eso, ¿no? Además quería que ese movie fuera también un personaje en sí, ¿no? Que diera vida y que fuera algo que incluía mucho en los personajes, en los protagonistas. Y los dos protagonistas, pues, también los tenía un poquito pensados, pero no tenía un final claro ni no tenía la estructura que tiene ahora. Fijamos una dinámica de trabajo muy... Sí, al principio, bueno, es los dos, ¿no? Porque es hablar, soltar ideas, hacer como un brainstorming, ¿no? Que donde sueltas todas las ideas que se te ocurren, sean buenas o malas, ¿no? Eso es fácil porque vivimos juntos, ¿no? Y eso durante todo el día puedes ir hablando. Estamos haciendo la compra y estábamos hablando de esto, no sé cuándo. Flipados. Sí, la primera fase es fliparse. Entonces la segunda fase ya es coger esas ideas, ¿no? Y filtrarlas, pues, lo que realmente es bueno. Y la fase de escribir, ¿no? Bueno, te dejo la más importante para nosotros, que fue la estructura. Te digo porque hay gente que sí que no estructura el libro antes de empezar a escribir. Tienes las ideas en la cabeza y ya tira, ¿no? De hecho hay gente que ni siquiera sabe cómo va a acabar el libro antes de escribir. Una buena estructura, que no sea muy sólida, esto no va a salir adelante. Porque lo que va a pasar es que nos vamos a estancar en un capítulo y ahí las liamos. O sea, de ahí no vamos a pasar. Y entonces, una vez filtrabas todas esas ideas, que realmente había muchas, 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 de hecho de las desechadas, algunas se podrían sacar otro libro, o la segunda parte, pues estuvimos desarrollando lo que es la estructura. Lo repartíamos, pues bueno, a veces las escenas uno decía, pues mira, esta escena la voy a probar de escribir yo porque la tengo más en la cabeza, ¿no? Y se ponía uno a escribirlo, pero después el otro prueba por la tabla y cogía el capítulo se lo revisaba e igual te lo cambiaba todo. Lo que hacíamos era trabajar en dos colores, ¿no? Así, digamos, decidiendo lo que ponía uno lo que ponía el otro. Bueno, había situaciones muy graciosas, ¿no? Porque yo estoy todo el día en casa porque trabajo, aparte de escribir algo, diseño y tal, y lo hago en casa. Pero ella va a trabajar en una oficina. Y cuando viene por las tardes, claro, ya a veces me he emocionado yo todo solo y escribiendo capítulos en casa. Y un día le digo, ¡escribo 35 páginas en el capítulo entero! Así que es súper emocionada. Llega ella, se lo lee, me mira y dice, lo he borrado en todo. Bueno, es verídico esto. Y yo ahora lo comprendo, ¿eh? O sea, el capítulo era gracioso. Entonces, que ahí está el problema, que era demasiado gracioso. Me había ido por una rama. Sí, sí, me había ido por un sitio que no ha tocado. Y eso solía pasar mucho. Me refiero a que a lo mejor empezaba uno... Me borraba mucho. No, a lo mejor uno escribía un capítulo o parte de un capítulo y luego llegaba el otro y decía, esto no funciona. O decía, hay que probarlo del triunfo. ¿Qué, no? O no sé. O también una cosa que le sorprende mucho a la gente, ¿no? Que se piensa que ella escribe las escenas románticas y de las reacciones. Lo típico, ¿no? Pues os sorprenderíais muchas veces de quien ha escrito cada cosa. Porque ella es bastante salvaje y a veces me pongo romántico. Aunque habitualmente sí que es verdad que tú escribes lo romántico y lo salvaje, pues no siempre se cumple esa norma, ¿no? Y es muy gracioso que te diga la gente, ah, qué bien que lo haces. No, si me has escribido. Pero bueno. Y nada, y el reparto de eso fue bastante quitativo. O sea, no somos capaces de decir qué porcentaje escrito que ha recuerdo. Yo creo que está realmente muy repartido. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, él como tenía mucha más experiencia que yo en escribir, que ya tiene tres, cuatro libros escritos, la uniformidad que le ha dado al libro se la ha dado él, ¿no? El estilo, yo, por ejemplo, al ser mi primer libro, no tengo un estilo exacto de... No, claro, yo la vigilaba el tono, ¿no? O sea, es como el control del volumen, ¿no? Yo le decía, aquí te has quedado corta. Este diálogo, hace así. Entonces, eso creo que lo que ha hecho es que no se note que lo sea escrito por dos personas, ¿no? Sí que había una regla, ¿no? Que dijimos que intentaríamos que todo tuviera que ver con plantas o la tierra, ¿no? El de land, ¿qué pusiste tú? El de land lo tenía yo porque... Primero, a ver si en inglés land acababa con D es tierra, ¿no? Pues quitándolo en la ley, que se sonaba bien y ya. Bueno, que tiene sentido. Luego, Salvia es un tipo de planta, el verde también tiene que ver con la planta. Sí, un poquito todo centrado en la naturaleza. Sí, todo tiene un poco. Y luego, algunos simplemente, pues, tengo que poner un nombre, ¿ah, qué bien suena? No sé si te tapa el hostia, eso suena bien. Y aparte, como aquí está el juego de que algunos personajes no tienen nombre, es decir, que se llaman por lo que son o en lo poco que le ponen, pues eso también resultaba bastante sencillo. Y bueno, y sin hacer spoilers, pero al final el nombre nuevo, pues también tiene su historia detrás, ¿no? Y no sé. A la editorial le dije, ostras, yo quiero hacer la portada, ¿no? Que yo la tengo muy clara y tal. Y de hecho iba a ser un dibujo. O sea, tengo una ilustración por casa, sin colorear ni nada, pero era lo mismo, pero era un dibujo. Y la editorial me dijo que me van a ir. Y le dice, oh, a hacer la portada, sí, y tal, ¿no? Y yo, claro, yo les enseñaba las de comedy, pero ellos me decían, pero bueno, está bien, ¿no? Pero es simple, no veo yo aquí ni chicha. Entonces, claro, les hice un dossier de la pera, ¿vale? Con todo siempre bien explicado, la iluminación así, la iluminación así. La editorial empezó a decir, ah, pues, ¿por qué? Esto está interesante. Y luego conseguí que, bueno, había conocido a un fotógrafo, bastante conocido en Barcelona, porque había trabajado para él, con otros asuntos, le había hecho un favor y tal, ¿no? Y bueno, una cosa por otra, pues al final nos liamos. A él le gustó mucho la idea del libro, porque está acostumbrado a fotografiar a actores de teatro. Y entonces, claro, darle algo así un poco friki, entre comillas, ¿no? Él le motivaba un montón. Dice, ostras, qué guay, ¿no? Voy a hacer una foto, algo totalmente diferente. Y nada, se lo vendí un poco a la editorial, y les dije, mira, yo quiero esta portada. Ahora en vez de dibujo va a ser foto. La va a hacer este fotógrafo. Le di un pack de cosas que no podían, una oferta que no podían rechazar, ¿no? Y dijeron, venga, va, vamos a intentarlo. Y nada, hicimos la primera sesión de fotos, quedamos encantados. Y luego, bueno, no sé si lo habéis visto, pero hay un poco más que no es en internet, que se ve todo el proceso y tal. Y luego le dije también a la editorial y al fotógrafo que, jolín, que aprovechando que ya teníamos todo el tingado montado, que podíamos hacer alguna foto más para el Dustraer. Entonces el fotógrafo, ya está tan encantado por la primera sesión de fotos, y dijo, venga, vamos a reflexionar. Y nada, hicimos lo del Dustraer. Y luego, en cuanto a implicación directa, aparte de diseñar el concepto y tal, porque la foto es de él, pues toda la postura también es bien. O sea, todo lo que hay pintado encima y es también, o sea, es artesano. Por ejemplo, para hacer las partículas que se ven en la portada, pues, probamos muchas clases de partículas hasta aquí. El fotógrafo se volvía loco. O sea, tirar papelitos de papel de plata, gotas de agua con un poco que no sé qué. La modelo se refrió, la modelo estuvo, no, la verdad, la modelo estuvo cinco horas posando en la misma postura con un ventilador que se lo jarán desde estudios de cara y echándole agua así. Sí, sí, al final le dije al fotógrafo, tranquilo, ya lo intento yo. Y es todo pintado. La chica se quejó un poco conmí, pronto sufrimiento. Y después el vestuario, pues también fue divertido, ¿no? Porque quedamos con una chica que se llama costurero real, Que ya hace trajes y eso. Y claro, le explicamos y ella también se emocionó, diciendo, vale, pues también me gustaría contribuir, Y dijimos, más o menos, como nos imaginábamos nosotros que iba a vestir a acá. Y ella, pues hizo los materiales y una cosa de aquí, una cosa de allá. Yo no sé escribir sin música. Si no escucho música, estoy claro. Él era el hijo que... Él fue ni la música. Además, yo estoy obsesionado con las bandas sonoras y tal, porque no puedo escribir con música que canten. Esto es una tontería, pero si escribes con música que canten, intentas entender la que están cantando. No puedo olvidarme. Canta en español, en inglés, da igual, o en japonés. Entonces, no te despistas. En cambio, me pongo música instrumental y mejor aún, si es clásica o de película, porque es música incidental, que quiere decir que está ya compuesta para sugerir cierto tipo de escena, ¿no? Entonces dices, ah, voy a escribir, y voy a ser, una batalla. Me pongo el señor de los aliños. Voy a escribir una escena romántica, pues venga, tal. Y nada, o sea, yo creo que estoy todo el día escuchando música cuando escribo. Si paro, es porque se me ha acabado la playlist y no te has dado cuenta. Porque sigues escribiendo y tú aún estás ahí. Es verdad que hay canciones que te inspiran más o menos para escribir. Porque yo sé que decía, no, no, vuelve la a poner, vuelve la a poner, porque tengo que acabar el capítulo. Y la misma canción te la pones dos o tres veces porque es la que dices, es que esta canción es ideal para este capítulo. O un trozo de una canción. El primer paso fue valorar si valía la pena llevar a cabo ese proyecto. Entonces yo, con el resto de personas de mi productora, y el productor ejecutivo, es el que se encarga a ver si realmente puede conseguir las pelas o no. Pues dijo que sí, que tenía mucho potencial y más aún en este momento, que se va a estar en los Juegos del Hambre, que se están adaptando muchos ritmos juveniles, que las histofías están de moda, que es juvenil pero también puede llegar a un público un poquito más adulto, porque no es tampoco tan tan infantil. Y apostamos por escribir el guión. Yo pensé, bueno, yo soy guionista, ¿qué va a escribir el guión a otra persona? O sea, además, de hecho, la estructura está muy estructurada como un guión. Me refiero, era muy fácil de adaptar. Y entonces, nada, hemos apostado por escribir este guión. Ahora hemos confeccionado pues el típico de ese que largó el traje, por supuesto y tal. Y ahora se está moviendo. Y bueno, las reacciones están bien, pero claro, es mucho dinero y estamos en frente. Muchísimas gracias. En nombre de Esther, que está ahí toda ocupada. En nombre de... Ya, por eso. Tranquila. Soy libre. ¿Qué soy libre? Anda ya. De viceversa, de la librería y de toda esta gente que no hay que estar ahí por eso nada de haber podido pasar esta tarde con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.